Bien dice el dicho que la unión hace la fuerza, y esto lo ha llevado al pie de la letra, el cártel Jalisco Nueva Generación. La expansión criminal del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, se ha caracterizado por una serie de alianzas, donde se ayuda de bandas criminales pequeñas o en declive, para incursionar en entidades particulares. Sobre esta práctica, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, explicó que las grandes organizaciones criminales, buscan cooperación con bandas locales para facilitar su expansión. Detalla que en lugar de llegar y comenzar de cero, utilizan a las organizaciones para acceder a nuevos mercados. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación se separó del cártel de Sinaloa, cimentó sus primeros bastiones criminales en cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Luego de incursionar a la entidad Tapatía, actualmente en disputa con el cártel Nueva Plaza, el siguiente objetivo fue Michoacán, donde habría infiltrado a grupos de autodefensas para apoderarse de la plaza. Los grupos de autodefensas surgieron en 2013 ante el hartazgo de los michoacanos por el poder de los caballeros templarios, y la indefensión en la que se encontraban por parte de las autoridades en todos los niveles. Tras sacar a los Zetas de Michoacán y separarse de la familia michoacana, los caballeros templarios se hicieron de la entidad, considerada una de las piezas fundamentales en el narcotráfico. El mismo Servando Gómez Martínez acusó a los autodefensas de estar vinculados con el crimen organizado, y que incluso varios de ellos eran desertores de los caballeros templarios, además, señaló que estaban financiados, por el mencho, con la finalidad de desplazarlos a ellos, y que el cártel Jalisco Nueva Generación asumiera el control del estado. Tras la captura de la tuta en 2015, los caballeros templarios fueron desmantelados y el vacío criminal fue ocupado por el cártel Jalisco Nueva Generación, en alianza con algunos grupos de autodefensa. Las palabras de Servando Gómez Martínez, se volvieron realidad. Sacaron a los caballeros templarios de Michoacán, y le abrieron las puertas al cártel Jalisco Nueva Generación. En Michoacán, actualmente existe una guerra cruenta entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y los Viagras con sus aliados, la nueva familia michoacana, los blancos de Troya y los remanentes de los caballeros templarios. Luego de hacerse de Michoacán, el siguiente bastión era Colima. Ambas entidades ofrecen un puerto que es la entrada y salida de productos ilegales a Asia. Lázaro Cárdenas y Manzanillo, respectivamente. Los precursores químicos con los que se realizan las drogas sintéticas, las favoritas del cártel Jalisco Nueva Generación, vienen de dicho continente. De acuerdo con la silla rota, para expandirse, el cártel Jalisco Nueva Generación optó por aliarse con la familia michoacana. En la infiltración criminal en las autodefensas, también se detectó a Jesús Méndez, mejor conocido como el Chuchín, hijo de José de Jesús Méndez el Chango Méndez, cofundador de la familia michoacana. El Chuchín, de acuerdo con medios locales, es compadre Belmencho. La familia michoacana le abrió las puertas para expandir sus territorios primero en Colima, donde ambos cárteles protagonizaron una sanguinaria guerra contra el cártel de Sinaloa, siendo finales de 2017 y principios de 2018, los años más sangrientos para esta entidad. La alianza no se detuvo en Michoacán y Colima, avanzó a el Estado de México, así como a partes de Morelos y Guerrero. En estos tres últimos estados, el músculo de la familia michoacana, se dio con los hermanos Hurtado Olascoaga, José Alfredo alias El Fresa, y Johnny alias El Pez. Sin embargo, dicha alianza parece haberse fragmentado en la actualidad, según analistas de seguridad consultados. A la disputa histórica entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, que ha convertido a la capital baja californiana en una de las ciudades más peligrosas del mundo, se sumó el cártel de Jalisco Nueva Generación. La organización del Chapo Guzmán, prácticamente pulverizó a los Arellano Félix, sin embargo la mano del Mencho no solo ha logrado mantener con vida al cártel de Tijuana, sino que le ha dado nuevos aires criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación hizo una alianza con los Arellano Félix, quienes conocen el territorio baja californiano, para crear el llamado cártel Tijuana Nueva Generación. Medios fronterizos, tanto estadounidenses como mexicanos, han reportado esta alianza desde 2016. Héctor Manuel Morales Guzmán, apodado como El Gallero, es identificado como el líder del cártel Tijuana Nueva Generación, según medios locales. El Gallero es compadre del Mencho. Según el semanario Z, el círculo del Gallero está formado por algunos desertores del cártel de Sinaloa. De acuerdo con la agencia de seguridad estadounidense Stratfor, el cártel Jalisco Nueva Generación busca apoderarse de toda la frontera para el trasiego de drogas, desde Tijuana, hasta Nuevo Laredo en Tamaulipas, y es en este último estado, donde se ha dado la más reciente alianza del Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación se habría aliado con una célula criminal para hacerle frente al cártel del Noreste, una organización derivada de los Zetas. Se trata de los metros, brazo armado del cártel del Golfo, aunque algunos medios citan que desertaron del cártel para unirse al Mencho. A finales de agosto medios locales y videos difundidos en redes sociales han mostrado a supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los metros haciendo rondines en Tamaulipas, en los límites con Nuevo León, lo han hecho incluso, disfrazados de payasos. Ante la invasión del Mencho, el cártel del Noreste ha respondido con su brazo armado la tropa del infierno. Para las autoridades mexicanas, el cártel de Jalisco Nueva Generación solo opera en ocho estados del país, mientras que el gobierno estadounidense lo detecta en 22 entidades nacionales. Gracias por ver el video.